Vemos a Aimir observando a los puercos y aparece encima del retumbar Ven que el titán bestia encima de Eren está vacío Ahora deben buscar a Zeke en todos estos huesos gigantes Pero Armin tiene una idea Haré volar todo con mi titán colosal Váyanse con el titán carguero Mikasa no quiere que lastimen a Eren Pero Armin le asegura que no lo matará Solo volaré alguno de sus huesos para encontrar a Zeke Los chicos obedecen Recuerda las palabras de Erwin Alguien que no sea capaz de sacrificar algo nunca será capaz de cambiar nada Y dice lo sé No podemos cambiar nada sin hacer ningún sacrificio Debo abandonar mis esperanzas Los chicos se van pero voltean y ven que un titán se traga a Armin Y en su interior ve a Aimir Todos los chicos siguen afuera sin saber cómo llegar a él y sin ideas Al otro lado el avión aterrizó Y los señores intentan hacer que Ollankopon reaccione para tener información de Annie Mientras la madre de Reiner implora que su hijo no se muera En la base ven la pelea en el lomo del titán Sin embargo la velocidad del retumbar está intacta Así que ordenan disparar los cañones Los soldados responden La mayoría murió en el bombardeo aéreo Aquí solo podrán usar 3 cañones Pero el capitán les deja claro que esto no es razón para no hacer nada Hay personas luchando desesperadamente sobre la espalda de ese enorme enemigo Conoce la razón por la que están luchando Y titanes salen de entre los huesos y van a por Reiner Jan intenta cubrirlo y dice Ellos no son titanes Están evaluando la situación y pensando cómo atacarnos Connie pregunta qué hacemos Nos estamos quedando sin lanzas de trueno Armin seguirá vivo Levi le dice debe estar bien De otra forma se hubiera convertido en titán De todas maneras aún no hay que atacar Así que cálmate mi casa No te apresures Los distraeré Vic desde el interior del titán carguero Dice es imposible capitán Ya sé lo que son nuestros enemigos Son los 9 titanes del pasado Acompañados de todos los antiguos portadores de titanes No sé si tienen la conciencia de sus antiguos portadores Pero supongo que pueden revivir con el poder del titán fundador Son imposibles de derrotar No permitiré que hagan nada descuidado Y Pig va directo a la nuca de Eren Activará el explosivo Pero el titán martillo la atrapa y elimina antes que lo logre A Reiner lo ataca el titán mandíbula de Galliard Todos se alejan antes de morir Reiner aleja al mandíbula y le pide a Pig que aguante por favor Todos toman distancia mientras en el interior Armin piensa Fui un ingenuo Me están asfixiando hasta la muerte Eren ¿Vas a matarme? No, es la fundadora Ymir Parece que ella también quiere aniquilar a la humanidad Ella es invencible No podemos hacer nada Y en ese momento ve a Bertolt Y sale el titán colosal de Bertolt Toma el acorazado como un juguete Muerde su cuello y lo lanza Jan queda colgado sosteniendo a Reiner Mientras titanes lo acechan Reiner le dice Suéltame Aún puedo transformarme en titán una vez más Jan responde ¿Y qué? ¿Vas a ser pisoteado con tus titán acorazado por el retumbar? Tu titán siempre termina en mal estado Reiner pregunta si todavía tenemos una oportunidad de ganar Y Jan contesta No, pero lucharemos hasta el final Todos estamos locos Por eso nos unimos al cuerpo de exploración E hicimos nuestras vidas miserables Al otro lado Connie queda colgando víctima de un titán Y Levi con lo pocos que tiene logra salvarlo Pero los chicos son casi comida de titanes Mi casa en su límite ordena que todos vengan Yo soy fuerte Y en ese momento el titán mandíbula de Falco llega y rescata a todos de esa matanza volando En el lomo Annie se encuentra ahí diciendo Me alegro de haber venido Le pregunta a Gaby ¿Qué hace aquí? Ella responde ¿Qué esperabas cuando nos dejaron? Nosotros podemos pelear Annie les cuenta que el barco a su mabito se hundió No pudo soportar la transformación de Falco No estábamos seguros que pudiera volar Pero ella aún así nos dejó ir Reiner dice Falco Recuerda lo que me prometiste Y el dentro del mandíbula dice Claro que sí Recuerda que Reiner le pidió que salve a Gaby del oscuro futuro que iban a enfrentar Y él jura que lo hará Annie pregunta por Armin y Pic Mi casa les dice que Armin fue capturado y su vida corre peligro Seguro está por los huesos de la cola Debes ayudarnos Annie responde Mi casa A tus amigos de la infancia les encanta ser atrapados ¿No? Lo traeré de vuelta Gaby pregunta por Pic Reiner le cuenta que está por el cráneo Intentó activar los explosivos que pusimos en su nuca Pero la detuvo el titán martillo Levi dice Un grupo rescatará a Armin Con él podremos usar la explosión del titán colosal El resto irá por Eren y atacará la nuca al mismo tiempo Mi casa no quiere que lastimen a Eren Connie le dice Habríamos muerto de no ser por este milagro volador en el que estamos Jan está de acuerdo Levi le dice Había tanto que quería decirles idiota Connie agrega Yo también No quería renunciar a Eren Pero el capitán por salvarme ya no puede pelear Y Jan con mucho dolor Dice Mi casa Necesitamos matar a Eren Annie le dice Solo concéntrate en salvar a Armin No necesitas pensar en nada más Y ella casi congelada Acepta Gaby les cuenta Cuando disparé y corté la cabeza de Eren con el rifle antititán Algo salió de la espina de Eren Parecía un cien pies brillante que se conectaba con su cabeza Ese es el titán fundador Si es de la naturaleza del poder de los titanes Podríamos verla de nuevo si lo decapitamos Ahora regresan al retumbar y pasan sobre el ejército marleano Ellos alistan sus tres cañones y los refugiados el día nos aparecen Todos levantan sus armas y el señor Leonhard en un intento de paz dice que solo quiere ayuda para sus heridos El capitán se niega y un aldeano les dice El señor Leonhard lo entiende Los marleanos no nos ayudarán Los superamos en número y tenemos más experiencia en batalla Y está a punto de activarse una matanza Mientras en los aires los chicos ven lo que sucede pero eso no importa Reiner le advierte a Falco de los proyectiles Vemos a todos los titanes sobre Eren con arcos Falco aumenta la velocidad y esquiva las flechas y va directo al retumbar El primer grupo salta cerca del cuello de Eren y el segundo grupo le pide que no muera Reiner va a llamar la atención del titán martillo y la ataca Jan se escabulle directo a la cabeza para detonar las bombas que colocaron Pero crean más titanes para detenerlo Vic sale del cuerpo del carguero y corre sobre el arma del titán martillo Vuelve a convertirse en titán y muerde el cuello del martillo Logra hacerle lo mismo a otro titán pero más le caen encima Ella vuelve a escabullirse como humana y se transforma en titán para acabar con otros y repite su estrategia Sin embargo son tantos los titanes que crea a Eren que la lucha de Vic no es suficiente En la parte de atrás Annie y Mika se encuentran al titán que se llevó a Armin Y ven que tiene la cabeza de una vaca Inmediatamente saltan con Connie para rescatarlo Falco se aleja porque aún falta que Levi encuentre a Zeke Pero piensa si lo encuentro con mi estado solo sería una carga Erwin nunca estropeé ninguna de tus órdenes Y por alguna razón tu orden final es la única que no puedo cumplir Tal vez nuestro papel terminó cuando llevamos a los mocosos al mar Soñábamos con un mundo sin titanes Erwin yo no te elegí y no me arrepiento de confiar el futuro a ese niño que tenía la misma mirada que tú en sus ojos En batalla Connie salva a Annie pero ella nota que el titán va que está escapando Así que toma Mikasa y la lanza hacia él Va directo a la nuca pero los titanes ponen su cuerpo para cubrirlo Acaba con ellos y un grandote se le viene encima Pero Annie lo decapita a tiempo y ve que se llevan a Armin donde Bertolt Adentro Armin ve su propio cuerpo Por favor debes moverte Todos morirán Rainer, Pig, Jan, Connie, Mikasa, Annie Todos ellos Todos van a morir despierta pedazo de basura Idiota inútil te odio Solo me traicionas No has correspondido a las responsabilidades que te han dado Llora de la impotencia Siente arena y piensa Si estuviese muerto no podría pensar Esto no es un sueño ni una visión Tampoco el más allá Son los caminos Se supone que estoy dentro de la boca de un titán Sin embargo sé lo que están pasando mis compañeros Todos los aldeanos están conectados por los caminos En ese caso puedo hacer algo Y al voltear ve a Sieg Jaeger Hola señor Sieg Hola amigo de Eren Así que Ymir también te comió Hace mucho cuando nada existía Incontables cosas aparecieron Desaparecieron y volvieron Algunas lograron sobrevivir Es lo que conocemos como vida La razón de por qué esta vida pudo sobrevivir Era porque su naturaleza era multiplicarse Todo evolucionó hasta llegar a lo que somos nosotros Y es así que se dice que multiplicarse es el propósito de la vida Multiplicarse es igual a sobrevivir La muerte y exterminación de las especies va en contra de ese objetivo Ymir buscó desesperadamente la forma de sobrevivir Y escapó a un mundo que era libre incluso de la muerte La coordenada Amir pregunta cuál es el objetivo de Ymir Sieg responde Solo he intentado entenderla y veo que a pesar de todo su poder Ella nunca pudo desafiar al rey Fritz Por dos mil años ella permaneció aquí obedeciéndolo Y es porque ella aún se sentía unida al mundo que dejó atrás Eren pudo entenderla y por eso lo eligió Armin pregunta si hay alguna forma de salir de aquí Mis amigos están peleando ahora porque aún podemos salvar a muchas personas Intentamos sobrevivir Sieg responde Tal vez un momento final trae alivio Tal vez el fin de los días sea nuestra libertad Armin contesta El sol comenzaba a ponerse Corríamos hacia el árbol dentro de la muralla La brisa era linda y el día cálido Correr se sentía bien Hojas revoloteaban y pensé Tal vez nací para correr junto a Eren y Mikasa hacia ese árbol Sentía lo mismo en días lluviosos o cuando una ardilla comió una nuez que le di Esos momentos triviales eran preciosos Incluso si no hay necesidad de multiplicarnos sigue siendo algo precioso Si que entiende y recuerda que se sentía de la misma forma cuando jugaba con el señor Xavier Yo hubiera preferido solo seguir jugando con él La pelea continúa y Jan rescata a Vic y la lleva donde Reiner Vemos que están a punto de matar al titán acorazado Y otros titanes van a por Jan Atras Annie está completamente atrapada Pero el titán colosal de Bertolt la libera de la amenaza Adelante Porco y Marse Los antiguos compañeros de Reiner empiezan a ayudarlo Con esto Mikasa va por Armin Gabi desde lo alto le vuelve un ojo a esa vaca Mikasa aprovecha, le abre la boca y logra recuperar a su amigo El cae, Annie lo atrapa pero los titanes van a su cuello Y el titán del padre de Eren la defiende Grisha Jaeger Y entre los huesos sale Zeke llamando a Falcon ¿Querías encontrarme Levi? No puedo decir que yo quería lo mismo Armin les cuenta que Zeke despertó a todos los que dormían en el mundo de los caminos Donde ni la vida ni la muerte existen Creo que Ymir quiere que todos los aldeanos estemos conectados Porque quiere algo de nosotros Vemos que adentro Zeke vio la magia de vivir E hizo las paces con su padre Y él junto a Armin le piden más poder Ahora Zeke mira el cielo diciendo Que bello es este día Si tan solo me hubiera dado cuenta antes Pero Levi lo decapita de un movimiento cumpliendo su promesa con Erwin Abundan los titanes por la zona del cuello Jan no pierde tiempo y detona la bomba Estúpido suicida necio Y logra desprender la cabeza de Eren de su cuello Pero otra vez una espina sale para volver a conectar su cabeza con su cuerpo Sin embargo Rainer la sujeta a tiempo y no lo permite Falco alcanza a Jan porque Armin va a reventar todos los huesos Él les dice que debemos esperar a Rainer pero Pic responde Rainer está preparado para las consecuencias No podemos dejar ir esta oportunidad Y los chicos se alejan y logran detener el retumbar con una gran explosión Falco deja a Annie con sus padres y vuelve para ver que el retumbar se detuvo Los huesos se deshacen Mi casa llora porque las últimas palabras que escuchó de Eren fueron Te he odiado Yavi también se reúne con su familia y también Pic Entre todo el cráter ven salir a Armin y a Rainer Pero a su lado ven la espina viviente No saben lo que es pero es muy peligroso para ver sobrevivido a la explosión Sin embargo esto aún no acaba porque Eren sigue vivo Los chicos deducen que deben destruir esa cosa para acabar con esto Ellos vuelven a despedirse de sus familias Armin va a detenerlo mientras Rainer se encarga de esa cosa Atrás vemos a los marleanos y eldianos y Annie ve a su padre Ellos se acercan pero todo se llena de un humo Levi le ordena a Mikasa y Pic subir donde Falco Nosotros somos Zuckerman y tú tienes uno de los nuevos titanes Somos excepciones, vámonos de aquí Y los tres salen de ahí Sorprendentemente titanes salen del interior de esa montaña No entienden cómo esto puede ser posible Rainer ve a lo lejos que ese monstruo ha sido el que ha convocado a un ejército y jura que no pasará por él Más allá Armin dice ¿De verdad amas este infierno Eren? Bien, te seguiré hasta el final Y la última batalla empieza Rainer logra atraparlo y ve que Connie, Jan, Gabi y su madre todos están en problemas Pic salta de Falco y muerde a ese insecto Levi le dice a mi casa envuelta en lágrimas Prepárate Somos los únicos que podemos matar a Eren Ella piensa No puedo soportar más Quiero regresar a nuestra casa En la mente de mi casa vemos una realidad donde Eren la despierta Le dice Ey, te vas a resfriar Debes haber estado muy cansada Solo descansemos por hoy He atrapado a un gran pez Mi casa, ¿por qué lloras? Ella responde No sé, se supone que estoy aquí Eren le dice Estamos aquí y no podemos hacer nada desde que abandonamos todo y huimos los dos juntos Han pasado dos meses desde que terminó la guerra de Marley Pronto invadirán Paradise Hubiéramos muerto si nos quedábamos Yo hice que Historia viviera un infierno y no pude tomar una decisión entre vivir como ganado o cometer genocidio Así que solo vivamos mis últimos cuatro años en paz Solo nosotros Eso fue lo que dijiste en mi casa Prometí no hablar de esto, pero prométeme algo Cuando muera, deshazte de la bufanda Vivirás una larga vida después de que me haya ido y te olvidarás de mí Te harás libre Por favor mi casa, olvídame En el presente, Eren golpea a Armin Mi casa ve a todos sus compañeros en problemas y dice Lo siento, no puede hacerlo Y viste su bufanda Eren está en la boca Lo mataré, ayúdame Los Ackerman saltan del ave y van a por él Mientras Armin sujeta el cráneo de Eren Divi destruye sus dientes frontales Y mi casa entra a su boca y ve su verdadero rostro En su fantasía, Eren murió y ella le dijo Nos veremos después, Eren Ahora corta su cabeza para después darle un beso final Vemos a Armin y Eren en su forma de infantes Él dice, entiendo que viste el futuro al usar el poder del titán de ataque Pero aún no entiendo, ¿por qué me golpeaste? Eren responde, tenía que distanciarme de ustedes y solo me dejé llevar, lo siento Pero Armin le recuerda que no es el único Las palabras que le dijiste a mi casa fueron bastante fuertes Tú querías obligarnos a matarte Eren dice, sí De esa forma ustedes dejarían de ser los demonios de Paradise Y pasarían a ser héroes para todo el mundo por detener el retumbar Él se levanta y dice, ven, vamos donde siempre quisimos Esto es algo llamado lava Ymir ha suministrado el poder de los titanes por 2000 años En ese tiempo su aldea fue quemada Sus padres murieron y cortaron su lengua Pero incluso después de obtener su poder divino Ella siguió siéndole fiel al rey Fritz Y aunque sea difícil de creer Ella amaba al rey Fritz Por eso, después de 2000 años Ella siguió dando su poder Ymir esperó a que alguien la liberara de las cadenas del amor que sentía Y finalmente, esa persona apareció Fue Mikasa Solo Ymir sabe por qué Ella observó la elección que Mikasa tomó Armin, con el titán fundador mi cabeza se volvió un desastre El pasado, presente, futuro, todo existía al mismo tiempo La primera vez que fuimos atacados por el titán colosal Berto no debía morir aún Así que alejé a ese titán y tuve que dirigirlo hacia mi madre Armin pregunta, ¿qué opinas sobre mi casa? ¿Crees que se olvidará de ti y vivirá feliz con alguien más? Eren responde, pues no lo sé Y Armin lo golpea ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo te sentiste después de haber aplastado su corazón? Ella riesgó su vida para protegerte Bueno, supongo que eventualmente será capaz de encontrar a otra persona Eren dice, yo no quiero eso Quiero que me ame solo a mí Espero que al menos durante 10 años no ame a nadie más Lo siento, pero no se lo digas a Mikasa Espero que sea muy feliz Solo que yo quiero estar más tiempo contigo y con ella Armin dice que tal vez pueda haber otra forma Pero Eren dice, no El mundo me quiere muerto, tengo que morir Observa las huellas del retumbar y Eren dice Siento que he dejado el mundo como un lienzo en blanco Armin, ya es hora Borraré tus recuerdos de esto Él responde, gracias por convertirte en el villano por nosotros Eren le da un abrazo diciendo Estoy seguro que lo lograrás Armin, el que salvará al mundo eres tú Armin vuelve a la realidad y oficialmente el poder de los titanes ya no existe Ve a Mikasa con la cabeza de Eren y ellos lloran sujetándola Todos sus amigos vuelven a la normalidad Annie va a completar ese abrazo con su padre y Falco corre hacia Gaby Levi ve la imagen de sus amigos en el vapor diciendo Muchachos, estuvieron viéndome Sus muertes han tenido sentido Ese es el resultado de que ustedes entregaron su vida Y se despiden entregando su corazón A otro lado, Connie y Jan tienen la misma experiencia viendo a Sasha Reiner va donde su madre diciendo que ya no tiene el poder del acorazado Ella se alegra abrazándolo Mikasa se despide de Armin diciendo Voy a enterrarlo Lo llevaré al lugar donde él siempre descansaba Y se va, pero en el camino se encuentra con Ymir Mikasa dice Mientras los Marleanos vuelven a levantar sus armas Porque no creen que los titanes hayan desaparecido Pero Armin dice Si el poder de los titanes aún existiera Ya me hubiera transformado en uno Pero no Somos humanos aún cuando nos apuntan en la cara Ellos preguntan ¿Quién eres tú? Soy Armin Arlet de Paradise Soy quien ha asesinado a Eren Jaeger Tres años después Las personas que lograron sobrevivir al retumbar Aún sienten el temor de aquel día Mientras Eldia reforzó su poder militar Por si el mundo quiere tomar venganza del retumbar Lamentablemente las guerras no pararon Eldia o el resto del mundo Mientras uno exista La guerra no acabará Pero Eren nos encargó el futuro del mundo Llevándose a los titanes con él Los héroes de la batalla final Se preparan para los libros de historia En otro lado del mundo Vemos a Biancopón, Gabi y Falcon Llevando a Levi caminando por una ciudad libremente Y vemos a Mikasa descansando al lado de la lápida de Eren Ella a medio dormir dice Quiero volver a verte una vez más Un pajarito llega a acomodar la chalina en ella Y se va Muchos años después Vemos a una Eldia mucho más moderna Y el árbol donde descansa Eren cada vez más grande Los que parecen ser Mikasa, Jan y su bebé visitan a Eren Con el tiempo Mikasa Ackerman descansó en paz Vemos que la ciudad siguió evolucionando Pero las guerras no pararon y empezaron a bombardear todo La ciudad terminó destruida y solo el árbol de Eren quedó en pie Y vemos a un niño caminando hacia el árbol donde Eren descansa De la misma forma como Ymir lo hizo cuando se infectó con el poder de los titanes Ahora dale click a este video para seguir viendo animes como un tigre de Dengala No olvides suscribirte y darle like a este video y comentar Soy un tigre de oro para mandarte saludos en el próximo video Adiós tigre No olvides suscribirte y darle like a este video